Inolvidable, impresionante, gratificante, extraordinario, maravilloso. Los modelos de Naciones Unidas enseñan cosas que no se enseñan en aulas. Son cosas que se usan día a día, como el liderazgo, oratoría, adquisición de conocimiento. Te dan más confianza a la hora de te hablar en público. Te ayuda a involucrarte a la agenda internacional. O sea, tú buscas soluciones no simplemente por querer brindar cualquier palabra, sino soluciones que son determinantes y que cualquier gobierno puede implementar para solucionar X dificultad en el ámbito gobernativo. Los jóvenes somos el mañana. No se limiten porque sus capacidades son endes, ilimitadas. El mejor modo en el que puedes disfrutar un modelo de Naciones Unidas es viviendo. Ya es un punto obligatorio y necesario de todas las instituciones de educación media y superior tener una unidad, un club, un comité de estudiantes que se dedique a poder potencializar esos talentos, esas cualidades, esas habilidades que se tienen. Yo definiría los modelos de Naciones Unidas como ese ideal de educación que todo asesor docente, todo profesor debería de tener como objetivo. El modelo de Naciones Unidas es una auténtica representación del principal organismo de representatividad global. El origen de su aplicación como herramienta académica nace en la Universidad de Harvard y por muchos años ha sido una estrategia empleada por otras importantes instituciones educativas a nivel internacional. Durante la simulación, los estudiantes tendrán que representar la política exterior del país previamente asignado. Por ende, deberán conocer su cultura, su historia y forma de gobierno, además de mostrar un pleno dominio del tema en cuestión, para el cual deberán plantear las soluciones que favorezcan a la comunidad internacional y a los intereses de su nación. Honorables miembros del Consejo de Seguridad, esta mesa que preside esta sesión les da la más cordial bienvenida. Hoy nos ocupa un tema de alta relevancia en la política internacional. Por ello, estamos solicitando que las Naciones aquí representadas puedan disponer todos los esfuerzos para dar una solución inmediata a la cuestión relativa a Siria. A continuación, procederemos a realizar el pase de lista. Para ello, requerimos que las delegaciones mencionadas ponerse de pie y si se encuentran, responder presente y votando. Delegación de Argentina La distinguida delegación de Argentina se encuentra presente y votando. Delegación de Luxemburgo La delegación de Luxemburgo se encuentra presente y votando. Por el poder que me confiere la Organización de las Naciones Unidas, declaramos la sesión de este Consejo de Seguridad aperturada formalmente. Pueden sentarse. Muchas gracias. Honorables delegaciones, en este momento el foro está abierto. ¿Existe alguna moción? Delegación de Francia tiene la palabra. Saludos, honorables delegados. Presidencia, es a través de su investidura que la delegación de Francia quisiera solicitar una moción para establecer el orden de la agenda teniendo como primer tema la situación de Siria. Muchas gracias. La moción presentada por la delegación de Francia es acogida. Esa moción está en orden. Procederemos a abrir nuevamente el foro. La delegación de Marruecos propone como tiempo de los oradores dos minutos por delegación. Muchas gracias. Delegaciones a favor. Muchas gracias. Delegaciones en contra. Claramente esta moción pasa. Señores delegados, a continuación se integrará la lista de oradores. Recuerden que disponen de dos minutos, tiempo que fue aprobado por el foro y se les notificará diez segundos antes de concluir el tiempo para que hagan una conclusión de inmediato. En estos momentos procederemos a llamar a aquellas delegaciones que desean integrar la primera lista de oradores. Delegaciones que desean integrar la lista de oradores, levantar el plácar. El discurso formal es el momento apropiado para que los delegados demuestren todas sus capacidades de oratoria y persuasión. Debe ser conciso, directo y claro, con un lenguaje diplomático en el cual se deberá expresar la postura del país, no la opinión individual del orador. Por lo tanto, se deberá siempre hablar en tercera persona. Saludos, honorable Mesa Directiva, cuerpo diplomático presente. Para la delegación de Francia es más que un honor estar presente en esta magna asamblea. La Primavera Árabe empezó con el objetivo de reivindicación y expansión de derechos. Este objetivo ha sido bruscamente alterado por intereses de sectores internacionales. La delegación de los Estados Unidos está en pos de las intenciones de nuestro secretario general de aunar esfuerzos para el mantenimiento de la paz. Delegados, como comunidad internacional, antes de tomar una decisión, debemos tener en cuenta no solo el conflicto armado. La delegación de Luxemburgo lo sentimos, el tiempo ha expirado. Gracias. Durante los debates, se desarrollarán los caucus moderados y regulares, tiempos en los que cada participante debe aprovechar para demostrar sus capacidades discursivas y persuasivas. El caucus moderado se establece durante moción, indicando tiempo de intervención y tiempo de duración del caucus. Durante el desarrollo de este, los delegados expresarán puntos de vista y plantearán datos que no le fueron posibles expresar durante el discurso. Muchas gracias, honorable presidente. La delegación de Reino Unido está a favor de que tomemos posturas pacíficas delante de este conflicto. Debemos dejar que ellos como país, como nación soberana... La República Popular China hace un llamado a todas las naciones involucradas en este conflicto a que bajo ninguna circunstancia hacer uso de las armas. Estamos plenamente convencidos que la forma más eficaz para la solución de este conflicto... Instamos a todas las delegaciones aquí presentes a tomar medidas inmediatas en la problemática en cuestión, siendo la primera la retirada de las tropas estadounidenses del territorio sirio. Muchas gracias. El caucus regular, contrario al moderado, es un tiempo libre en el cual todos los delegados pueden interactuar sin intervención de la mesa directiva. Es un debate informal, pero esto no quiere decir que sea un diálogo descortés, sino que al contrario, debe prevalecer en todo momento un trato de frente, cordial y abierto, dentro de un marco de tolerancia y respeto propio de una negociación efectiva que busca solución y ceremonia entre los actores de la comunidad internacional. En este momento, señores delegados, la mesa quiere saludar la iniciativa que han tenido todas las delegaciones de unificar los bloques y poder presentar una propuesta integrada con todos los estados partes de este Consejo de Seguridad. A continuación, escucharemos de parte de las delegaciones la presentación del anteproyecto de resolución que dará como solución la problemática que se ha planteado ante el foro. Señores delegados, en este momento procedemos a hacer votación formal de la resolución planteada ante el Consejo de Seguridad. La Delegación de Argentina. La Honorable Delegación de la República de Argentina vota a favor. La Delegación de Australia se encuentra a favor. Muchas gracias, Delegación de Australia. Honorable Delegaciones, en este momento el foro está abierto. ¿Existe alguna moción? La Delegación de Azerbaiyán tiene la moción para cerrar el debate, ya que entiende que ya se ha discutido bastante el tema. Delegaciones a favor. Delegaciones en contra. Claramente esta moción pasa. A solicitud del foro procederemos a cerrar el debate, debido a que ya podemos contar con una resolución definitiva sobre la situación en Siria. En estos momentos este debate y este foro queda formalmente clausurado. Hacer del modelo una herramienta que sea de libre acceso para muchos jóvenes es una de las metas de la institución. De hecho, democratizar el acceso al modelo. De hecho, llama mucho la atención el conocimiento puntual que tienen los jóvenes de la política exterior de los países. Hay muchos estudiantes que definen su proyecto de vida gracias a lo que ha aprendido aquí en la ONU. Algunos van a estudiar, por ejemplo, Derecho, Comercio Internacional. Los colegios de concesión en el 2001 iban el 10-12% y las cifras de los últimos años estamos en el 65% que ingresan a Educación Superior. Para nosotros eso es digno de orgullo. Este video es un referente para despertar el interés por la participación en el modelo de las Naciones Unidas y simulacros del sistema internacional, por lo que los delegados no deben limitarse al mismo, sino que deben seguir investigando y preparando.